Narrativa sonora Código libre Behind the Songs Código libre Quinta temporada Vamos a dar un recorrido por los intérpretes, compositores, grupos Que fueron importantes en la década de los 70, los 80 Estoy aparte de los 90 Por aquí vamos a estar Y el día de hoy le vamos a dedicar el espacio Precisamente a una cantante, como bien dice Jesús Recientemente fallecida Ella falleció hace unas semanas Tres semanas Menos, menos En mayo de este El 24 de mayo para ser precisos Falleció Tina Turner Después bueno, ya una larga enfermedad Que ahorita platicaremos de ella Pero nos Vamos a encontrar hoy Con una intérprete Más reconocida como intérprete que como compositora Compositora si tiene varios temas Pero su popularidad la adquiere a partir de la Interpretación del género que le dio mucho Que fue precisamente el rock Una cantante que A mi consideración Se reconstruyó en varias ocasiones Que tuvo que regresar Y tuvo que volver a empezar Al menos en un par de veces O tres veces en su vida Para encontrar el camino Pero tenía un talante muy especial Que siempre la hizo Este, salir a flote Entonces es la vida que No fue fácil Yo también hablaremos un poquito de su De su biografía Este, un poco antes de entrar a la música Y ya directamente como cantante Incluso exitosa Dentro de la música Este, su vida no fue fácil Sus relaciones fueron muy complicadas Este, y como Precisamente lo dije antes Eso motivó que se reconstruyeran En varias ocasiones Entonces, bueno Stina Turner es la La reina ácida Uno de sus Este, la reina de rock En la ópera rock, Tommy De radio Sí, precisamente esta banda Este, inglesa cuando hace una Pues, manda al cine, ¿no? Lo que viene siendo su ópera rock Sí Del 69 La de Tommy Escribida, compuesta por Pitoshan Por Pitoshan La, este, la producen para hacer una Obra cinematográfica Y bueno Aparte estuvo Con más de estrellas Evidentemente El grupo de Who Sale Interpretan los papeles Roger Daltrey Sí Que es este, el papel principal Pero aparecen algunas otras figuras Y el de Pinball Wizard También Elton John Elton John Elton John como el Pinball Wizard Aparece también como el sacerdote Eric Clapton Eric Clapton Y la reina ácida Que es la figura de este De Stina Turner De Stina Turner También con unas participaciones Como a Matt Redd Que aparece ahí en la película Y tiene, tuvo otras incursiones en el cine Sí, sí, sí En Matt Max Sale también Era la tres, ¿verdad? Era la tres, sí Sí, este La, la, la tercera Todavía con, con Mel Gibson Eh, fue, fue muy curioso Porque realmente ya no era actriz, ¿no? No, no, no Directamente no era actriz Es decir, no tenía esa, esa técnica De, 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 de la actuación Sin embargo, en escena Era, este, era tremenda Era, era esas figuras Sí Se imponen Totalmente imponentes Sí, sí Totalmente Yo la vi en vivo Cantar en vivo Ajá Ya grande Ella, pues Me tocó en el 2008 Por ahí, 2007 En Phoenix La vi Ya era mayor Pues ella Ya estamos hablando De setenta y tantos años Setenta y dos años Tal vez tenía Era, pues sí Hace, ¿qué, qué, 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 qué año La viste más o menos? No, más Me tenía La vi en el 2008 Más o menos 2008, hace 15 Sí, entonces tenía Unos 70 Casi Llegando a los 70 68 Y bueno Todavía Dominando bien la escena, ¿no? Y con Un lleno al lugar donde estaba Arrastrando mucha gente todavía Sí, y bueno Mucha vitalidad, pues, para la edad que Para la edad que te Sí, como varios de los rockeros que todavía conservan Este, la presencia de ella en escena Es sumamente poderosa Tú puedes escuchar un disco Y que es lo que hemos estado haciendo Seguramente tú también lo hiciste Jesús Escuchar sus discos pasados Sus discos nuevos Sí, se nota mucho poder Tiene una voz privilegiada Y tremenda Muy, muy poderosa Poco usual en el rock, ¿no? En una mujer, sobre todo Claro, claro Que tenga ese rango de voz Y el estilo también Es muy único de ella, ¿no? Y sí Y también por la raza Quizás la tendencia Lo hubiera dirigido más Al gospel Al rhythm and blues Quizás un poco al sol Pero hace esa transición, ¿no? Con esas incursiones Yo creo que eso es el mérito más grande de ella, ¿no? Bien aconsejada, por supuesto Por, me imagino que más de alguno Porque era amigo de todos Era amigo de Quincy Jones Era amiga de gente muy poderosa En la industria Y todo, que le pudieron haber dado buenos consejos Yo creo que El gran paso que dio Al hacerse solista, primero Y de penetrar con todo Pues, este Digo Rompió récord su disco Y Las giras se volvieron multitudinarias Ella no jalaba tanta gente Cuando Tenía Tenía Un récord Que en algún momento fue récord Incluso, este Registrado en Guinness De El mayor concierto Con audiencia pagada 180 mil personas Con boleto pagado Para un, este Para un evento Seguramente El río de Janeiro Pues Pero, este ¿El río de Janeiro? No, no, no No tengo El Bueno, pues El espacio debe ser Ahí ha habido varios récords No, tremendos Juan Stuart lo hizo El de los Rolling Stones Fueron dos millones de personas Sí Pero en la playa Con relais ¿Cómo se llama? Porque Como repetidores Ya no coincidía la voz De las pantallas Con el sonido real Sí, repetidores Entonces le pusieron Un acelerador A la imagen Ajá Para que más o menos Sincronizaran Los que estaban Como a un kilómetro Sí, no, no Era una de esas cosas Imponentes Era increíble Y, este Y, bueno Sí, este Eh Regresar un poquito A lo que te estaba platicando Este Escuchas el disco Se nota mucho poder Pero luego ves unos videos De ella en vivo Y es una transformación Completa, ¿no? Entonces Es aquí donde Sí había de esos dotes Histriónicas, ¿no? Para poder Hacer sentir a la gente Al público Mucho Muchísimo Tenía un poder Este Muy fuerte De corporal Que hacía que la gente Se motivara Pues con sus bailes Con sus cantos Este No era una prodigiosa Bailarina Eso también hay que Este Pero sin embargo Todo su movimiento escénico Era este Muy poderoso Mira Aquí sí hay que Hacer un análisis breve Del contexto, ¿no? En los sesentas Poca gente De los que cantaban Se movían Muy poca gente Elvis puso la muestra ¿No? Elvis Prendi Fue el primero Que se movió En el escenario Ahora sí que Como chicle Pues Le hicieron El Jerry B. Lewis Chuck Berry Hicieron también Sus shows Pero no eran muchos La mayoría de los cantantes Eran parados Claro, claro Este Sin hacer mucho Mucho baile Y mujeres menos Mujeres menos Si tú te acuerdas Estaban los grupos Que las Supremas Que las Rocksets Que las este Shirelles Todas esas grupos Tríos y todo Que eran Eran muy buenas cantantes Claro, claro De hecho Mucho como coristas También Entonces Tina Turner Empezó en ese En ese género Y pues un día Se soltó Y bailó Un día Se soltó Y bailó Su cuerpo Se lo pedía Yo me imagino La sangre Eso es lo que dice Es que es muy corporal Su emoción Es como Janis Joplin Era muy corporal Y le dio El estilo De ella Pues el primero Yo creo que llamó Mucho la atención Porque aparte Tenía un cuerpo Privilegiado Cuando estaba jovencita Sobre todo Bien hecha De su cuerpo Y fuerte Entonces Tu esposo Era buen productor Dentro de todos Los defectos Que tenía Tenía oído musical Aik Turner Era buen músico Buen compositor Entonces le vio Luego Él la descubrió Eso nadie lo ha negado Aunque después Se pelearon En la corte Y todo Pero ella nunca negó Que Aik Le enseñó Cómo cantar mejor Le enseñó A saber seguir Las melodías Esperar Cantar Modular voces La respiración Que son técnicas De los vocalistas Entonces Todo esto Se lo enseñó Aik Turner La historia La historia Más reciente Este Ha como Colocado Aik Turner Como el malo De la De la drama O sea Como de todo esto Pero acabas de decir Algo bien importante Como productor Y como director musical Aik Turner Era muy bueno Era muy bueno Si prácticamente El sonido El sonido Se genera Y tu vuelves a hacer Una revisión De los discos Desde los 60 Porque empiezan Desde 1960 O sea Empiezan Desde hace 61 Desde hace mucho tiempo Y se escuchan Muy melódicos Se escuchan Muy bien Trabajados Muy pulidos Con los coros Y con las Armonías Muy bien hechas La incorporación De Tina Donde debe de ser Entonces Hay un trabajo De producción Bien fuerte El asunto De Ike Para No tomarlo Mucho en cuenta Porque nos distrae Un poco De lo que queremos Hablar De Tina Turner Pero Ike Turner Finalmente fue Diagnosticado Con trastorno bipolar Y eso explicaría Y eso explicaría Pues la violencia Y todo eso La violencia doméstica Por la que Tina Turner Tuvo que Que divorciarse Y separarse De su compañero Pero Entre sus cosas También Ike Turner Reclamó Algún tiempo Que él fue El inventor Del rock Antes de Bill Haley Y eso Había grabado Alguna canción Y la puso En 1953 Por ahí Hay una grabación De Ike Turner Que ya tiene cierto Parecido a algo De rock and roll Lo que pasa es que No existía el término Rock and roll Acuñó Nuestro amigo Alfredo ¿Cómo se llamaba? El de Cleveland Ya se me olvidó El nombre Alfred No era Alfred David te me voy a acordar Sí, era el locutor El locutor de radio Que él fue el que puso La palabra Rock and roll Y le dio A un género El nombre Y a un ritmo Que después Se convirtió ya En todos los subgéneros Como hablamos Aquel día Con nuestros invitados De México Jaime Durán Y Javier García Que si nos están escuchando Les mandamos un abrazo Sí, Jaime está abrazado Jaime, Jaime un abrazo Y bueno Ha habido Pues de ahí Se definieron Diferentes subgéneros Y el rock Pues empezó A quitarle el rol Porque ya Ya nomás era rock Y ya empezaron A heavy rock Hard rock Todo el rock psicodélico Y otros ¿No? Entonces este Ike Turner Reclamaba Que él había inventado El rock Como tal Y ponen su canción Y todo eso Pues parece que hay indicios Pero como en todo No, realmente no se sabe Quién inventó el rock Simplemente empezaron A gustarse entre ellos Los estilos Sí Las influencias Y de ahí va saliendo Y hasta que un día Ya todos tocan Con un ritmo parecido Y eso es el Como nace un género Porque Pues si nos vamos a buscar Quien Se le dio El 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 nombre de pionero En el rock and roll A Bill Haley Y sus cometas Porque Pues porque musicalizaron Aquella película ¿Te acuerdas? Que puso en boga La canción del rock Del reloj ¿Cómo se llamaba? El Rock around the clock Rock around the clock Sí Pero bueno Eso fue en el 55 Ya llegó Elvis En ese año Y en el 56 Ya triunfó Elvis Presley Pues Este Me voy a quedar Hasta que no me llegue El nombre Del que me acabas de decir Del locutor este No voy a estar Fred No sé qué Ah Ahorita Ahorita me voy a acordar Porque esas son De esas Alan Freed Alan Freed Alan Freed Sí Sí Porque digo Sí, sí, sí No voy a estar Y no voy a poder caminar Sí No iba a poder dormir Si no averiguaba quién era Ok Alan Freed De Cleveland Precisamente Sí, ahí donde está El Rock and Roll Hall of Fame Exacto Bueno, regresando un poquito Con la historia De este De Tina Turner Que bueno Tina Turner no es el nombre Este Real ¿No? De este De esta De esta cantante Ann May Bullock Bullock es su este Su nombre y su Y su apellido Aunque en algún momento Hay dijo que Tampoco era su nombre Que su nombre era Marta Porque ya se registró así Sí Entonces bueno Pero eso no se Y eso no es el Parece ser que en el acta De matrimonio En el acta de matrimonio Ya no hallaba ni donde casarse Se venía y se casaba en Tijuana Así lo dijo Hay Turner Que este Que estaba previamente Ilegalmente casado Antes de este De este matrimonio Entonces que Pues todo lo que había sucedido Era realmente más de De palabra O de De hecho que Que de modo legal Pero este Bueno Esta 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 Chica Cuando era muy jovencita Este Nace en Muy cerquita de Memphis En Tennessee Es donde ella nace El barrio Donde ella se desarrolla Se llamaba Nutbush De hecho hay una Una canción De sus inicios Con Ike Turner Muy buena Y muy este Se llama Nutbush City Limits Una de las Pero ella la compuso Es como una especie De autobiografía Pero la cantaba Con Ike Turner Con Ike Turner Ya después ella también Evidentemente Era letra de ella Era letra de ella Entonces Este En alguna ocasión También La misma situación Que vivió ella Con Ike Turner Este De violencia Intrafamiliar De este En este caso Drogadicción Narcolismo Y todo ese tipo Este Le pasó Cuando ella era niña Su padre Este Fue lo mismo Actó de igual manera Entonces Los patrones se repiten Eso es muy común Ella Su madre los abandonó No nomás su papá También su mamá Y una vez La madre abandona La familia completa Precisamente por Los malos tratos Que recibía En ese entonces Su esposo Y el esposo Repartió a los hijos Así es Él se fue También por la droga También Entonces Su niñez fue muy complicada Ella vivía con la abuela De aquí para allá Se movía de lugares Y en alguna ocasión Fue a parar a San Luis Con una de sus hermanas San Luis Misur Entonces En San Luis Misur ¿Dónde se conoce a Eich Turner? Sí Porque ella empezó A visitar Algunos bares Y centros nocturnos De música Con fines de diversión Básicamente Y se enganchó mucho Con una banda Que se llamaba Kings of Rhythm Una banda que era muy popular En ese entonces Que era precisamente Local Una banda local Y era la banda Donde estaba Eich Turner Entonces Ella le pidió En algún momento Una oportunidad De cantar Y él decía Parece ser que El baterista Les pasaba el micrófono Pero las chicas Empezaban a cantar Las que asistían En vivo Pues era un bar Sí Era un bar Y ahí desde ahí A Eich Turner Le echó ojo Pues Sí Y prácticamente Para cantar Todavía no A Eich Turner Tenía a su esposa Le llamó la atención Digo anteriormente Como que no había La posibilidad O sea Él igual contestaba Nada más de modo Caballeroso Que sí Algún día le iba a escuchar Pero ya cuando realmente Le escuchó en vivo Le modificó Completamente La intención Sí De hecho Tina Turner Tuvo primero un romance Con el baterista De hecho tuvo un hijo Y un hijo A los 18 años Sí, muy jovencita Muy jovencita Antes de enrolarse Sentimentalmente Con A Eich Turner Cuando De hecho Cuando ocurre La separación Ya de familiar Totalmente Que se muere la abuela Y se muere No sé quién Ya quedan separadas Ella ya no tenía Donde ir Y le pide asilo A A Eich Turner Entonces se va a vivir A la casa de Aich Turner Pero todavía A Eich Turner Con la mujer Con su esposa Y ahí vive con ellos Un tiempo Y ensayaban Y todo Ya salían Ahí a giras Pequeñas Y todo Pero todavía No como pareja Entonces ahí De repente Se enamoran Sí Bueno ya Una cosa Llevó a la A la otra Entonces digamos Ese debut Estamos hablando De los inicios De los sesentas De Tina Turner Este Hay una Hay un ajuste En el nombre Evidentemente Pues este Ann Ann Bullock Su nombre Original Aparte de que No era como muy Artístico Artístico No era como muy Muy melódico Y ya como A Eich Turner Ya tenía una visión De la De la industria Y de las posibilidades Que había Se le ocurrió Ponerle el nombre De Tina Y por qué Le pone Tina Porque había Unas Este Personajes ¿No? De historietas Este Como de Heroínas Y una de ellas Se llamaba Sheena Ah sí Entonces como Que le Le hacía O es otra Sheena Era como Como Una que fue Hasta el cine Como Tarzán Sí Pero en mujer Pero había una serie En la televisión De hecho todavía No hace mucho Entonces Pues más o menos En ese Le llamó la atención Dijo que por ahí Podía funcionar algo Entonces Tina Vamos a ponerte Tina Y le puso el apellido Turner Bueno todavía no tenía Como dices Ese encuentro Por una intención Y pues Ahí se le notaba Ya el colmillo Como productor Y gente de la industria Porque Registra el nombre De Tina Turner Con la idea De que si Ann Bullock Se va de la banda Él se queda Con el nombre De Tina Turner Y Tina Turner Pudo haber sido Cualquier otra cantante Así es ¿No? Entonces De hecho el grupo Se llamaba Ike and Tina Turner Ajá Así es Pero la Tina Turner Era ficticio Sí Y podía ser llenado Por cualquier persona Exactamente Pero luego ya Después se casan Y registra ahí el nombre Aunque se registró Sí En Tijuana Con otro nombre Pero ya después Queda ella como Como la verdadera Tina Turner Y de hecho Cuando se divorcian Muchos años Dieciséis años después Se divorcian Y se pelean En la corte Lo único que pidió Ella era que Las regalías De sus canciones Donde ella escribió Se quedaba con ellas Este ¿Qué otra? Pidió otra cosa Algunas cosas Creo que La casa Tenía un estudio Un estudio Donde grababan ya Con su propio sello Y el apellido Sí Ella dijo No puedo renunciar A mi apellido Y él accedió Y él accedió Y creo que también Fue un actor Sí Él se quedó con otras cosas Se quedó con otras muchísimas cosas Pero 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 Qué difícil Hablido desde carros Propiedades Todo eso Tina renunció a todo ello Con tal de quedar libre Sí Y este Bueno Los derechos Cuando Era coautora Con Ike Turner Se los cede Fue muy complejo Y duró un par de años Ese Ese litigio Pero aparte Se quedaron con Bueno Y poco antes Se quedaron con Contratos Este Preestablecidos Que luego Los cumplió Tina Turner Sola Para Ella Ella les dijo Estamos en esto Se suspendió Te vamos a contrademandar Las disqueras se metieron Los productores también Espérense Vamos a ver Esto se puede arreglar Vieron que ya Ike Turner Ya no iba a hacer A jalar el gente Por su propio nombre Tina Sí Entonces Aceptaron a ella Ok Denme tiempo Y yo cumplo los contratos Ya como Tina Turner Y si Eso lo hizo Qué complejo Eso fue Sí No No fue Estamos hablando De una gira Que se interrumpió A la mitad Y que teníamos Yo creo Por lo menos 15 fechas O más Sí Ya arregladas Arregladas Y las Las cumple Por decirte Cinco años después Sí Eso fue lo que pasó Deja ver si tenemos gente Que esté conectada con nosotros Ernesto Gutiérrez Está aquí Gracias Ernesto Por estar conectado Jaime Durán Amigo Jaime Un abrazo desde aquí Desde La Piedad Espero que nos visites pronto otra vez Este Juan Guzmán Como debe de estar También este La generación La generación siete tres Del CBQ Encabezada por Enrique López Canales Ah que bueno Enrique Bienvenido Está en En Eagle Pass Texas Ok Él es mi amigo Muy cercano Pues somos más que amigos ¿No? Somos hermanos Luis Vicente Villalpando Luis Vicente ya tenemos tiempo De que Juan Guzmán Estaba poquito Luis Vicente Juan Guzmán Está ahí Siempre Y Javier Martínez También Dice que ya está aquí Ah pues que igual nos visite Saludos Buenas noches Un gran programa Saludos desde aquí De La Piedad A ver si ahora sí me vas a visitar Mancha Y este Bueno Luis Vicente También que está Nuevamente con nosotros Aquí comentando Un gran homenaje A esta gran cantante Para él En este caso La verdadera reina del rock Ahorita hablaremos de ese término Y mira Martín Hernández También Saludos a Jerry Y Chuchín Y aprovechamos ¿No? Para decirle que están bien fríos Los tehuacanes Y muy sabrosos No sabes Martín Lo que bien nos cae Aquí ahorita No, no, no Es una cosa Ya saben El calor y las temperaturas Están más altas de lo normal Y siempre están bien refrescados Y tehuacán lo hacen Agua mineral fría De verdad es lo que Mejor te puede caer ahora Aunque también hay otras presentaciones Con un twist Y hay de sabores De piña De naranja De Lata Entonces hay todas las opciones Para Tehuacán Muchas gracias a Tehuacán Por estar con nosotros Como cada martes Refrescándonos Y aquí Acompañándonos Este Y ¿Qué más tengo por aquí? Creo que son los que tengo ahorita Vamos con música Vamos con la mosca Porque Eso es lo que quiere oír la gente también Entonces Vamos a empezar con la canción Que ganó la encuesta Y la ganó Con cierta ventaja Esta canción Se llama What's love got to do with it Luego hablamos de ella Tina Turner You must understand ¡Suscríbete al canal! 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 De hecho, ella fue sirvienta en una casa de los suburbios de Memphis, empieza así desde condiciones muy bajas, entonces ese es su primer encuentro para poder encontrar y es cuando encuentra la música, después la separación que tiene con I Turner, donde se tiene que volver a reconstruir y esta, porque es aquí ya donde la catapultan a los cuernos de la luna, este 84, 85 para Tina Turner es fundamental en su desarrollo y sobre todo en su internacionalización, porque en este momento se vuelve a conocer a todo el mundo a partir de este álbum. Sí, se posiciona ya en los lugares, ella cuando acabó de grabar el álbum lo dijo, lo predijo, dijo van a escuchar algo fantástico que acabo de grabar y creo que nos va a mandar hasta arriba. ¿Cómo se fue? Una expresión de esas. Este disco fue un verdadero otro caso. Llegó al número uno, la canción como sencillo. El único que ha tenido. What Love Cat to Do With It, llegó al número uno del Billboard 100 y en el primero de septiembre del 84 logró vender más de 1.5 millones el sencillo, entonces fue el disco más vendido sencillo en el año 84. Sí, ese año que fue, bueno. En los Estados Unidos nada más, el 1.5 millones, ¿no? Tantas cosas que salieron en el 84, el 85, este, importantes, pues estamos hablando de Steve Perry, estamos hablando de Bruce Springsteen, estamos hablando de, este. Estamos hablando del álbum de Escape, de Journey. El Escape fue un poquito, 81. El 81, Escape, este, yo sé, y For Africa, este. Sí, pero estaba todavía en Plenitud Journey. Sí, sí, claro, claro. Venía con el Frontiers, que fue un poquito después. O sea, el Thriller, el Thriller. Michael Jackson está avanzando, o sea, fue un año muy, muy, este, muy poderoso en cuanto, en 84, 85, ese par de años, ¿no? Y Tina Turner se coloca, este. Los mismos Bayer Strait estaban ahí, entonces. Bayer Strait, Sports and Arms. Entonces digo, sí, 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 fue un año, un par de años, este, muy productivos, ¿no? ¿Cómo empieza a suceder todo esto? Bueno, después de la, de la, ¿qué le puedo llamar? De la, del reinicio. Cuando, eh, hay cantina Turner, se desintegra voluntariamente por cuestiones de, de tíner y luego por cuestiones legales. Y Tina tiene que empezar, ese es empezar. Y como bien dijiste, tiene de alguna manera que recuperar la confianza de los empresarios que les confiaron fechas y tienen que volver y pagar y deudas, muchas cosas que se quedaron atrasadas, ¿no? Muchos pasivos que tuvo que completar para salir, salir adelante. Entonces cantaba en lugares pequeñitos, en hoteles donde se pudieran, ¿no? Para que ella pudiera tener esa, esa, esa solvencia, ¿no? Y llegó en algún momento que, este, pudo firmar con Capitol Records. Este, bueno, pues esta compañía importante firma ella en 1983 y en septiembre de ese mismo año lanzó un sencillo, un cover del tema de Al Green, la de Let's Stay Together. Sí. Nada más sacó eso para ver cómo, cómo, cómo funcionaba y se volvió un, un trancazo nuevamente, ¿no? Este, este, este cover la, la, la vuelve a poner en la radio, la vuelve a poner en la, en los ojos de la, de la, en los ojos y en los oídos de la, de la gente. Entonces Capitol Records hace una concesión y le dice, mira, vamos a hacer, a producir un disco completo. Tienes dos semanas para producir un, un disco que, que pueda ser exitoso. Y, en mayo del 84 lanza precisamente Private Dancer. O sea, yo creo que ella lo sabía, ¿no? Ella sabía que, era el momento que. Se dio cuenta cómo se fue gestando cada una de las canciones. Sí. Porque cada una tiene su historia, ¿eh? Y ahorita que hablas de Private Dancer, que es el, el, el tema homónimo. Sí, el que era titular. Compuesta por Mark Knopfler. Ella dijo, la canto, solo que, que me acompañe Dyer Straits, por unas cuestiones de, de la disquera, que no podía, la firma que tenía. Dyer Straits es vértigo, era vértigo en ese entonces. Sí, tenía una, un compromiso. Claro. Firmado, Mark Knopfler, que no podía tocar para otra disquera. Entonces se lo impidió, pero todo lo demás grupo vino a acompañar a Tina Turner, Dyer Straits. Pues, por un capricho de ella, pero bueno, finalmente, pues, quedó plasmada la, la obra de, de Mark Knopfler ahí, ¿no? Y este, y este disco, pues, es el que la, la, la vuelve a poner nuevamente, este, en, en, en el lugar, el tema. Como bien dijiste, llegó al número uno. Fue su, no, único número uno en toda su carrera, este, musical. Tuvo varios, muchísimos top cuarentas, varios top ten también. Pero el único número uno que llegó a tener su carrera lo, lo hace aquí. Y aparte tiene, bueno, hasta ese momento era un récord porque fue la mujer o la persona cantante de mayor edad en llegar al número uno en las listas de Billboard Hot 100. En ese tiempo tenía cuarenta y cuatro años. Digo, ahorita se ve raro, ¿no? Pero, pues, normalmente las listas aparentemente las lideraban personas muy jóvenes o lanzamientos o cosas así. Entonces, ella tenía ese, ese, ese mérito, ¿no? De ser la persona de mayor edad, de mayor edad a los cuarenta y cuatro, ¿no? De, de conseguir, pero, pues. No, no, ya después hubo más. Sí, ¿verdad? Sí, 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 ha habido más gente que ha tenido. Bueno, Cher, Cher llegó a tener un número uno. De Bilib. Está en Bilib, o sea, ya de mayor edad. Fue en el noventa y seis, creo, ¿no? Por ahí. Entonces, este, digo, sí, ya, ya, ya se, se fue modificando. Coetania Cher, de ella, es de la misma edad, más o menos. De hecho, cantó en varios, porque Cher era su amiga personal. Sí. Y le echó la mano, cuando era Sony en Cher, tenían su show de televisión, la invitaban a cantar ese tipo de programas, cuando sabían que vivía en un infierno, pues, su matrimonio, pues, era. Mucha gente le echó la mano a Tina Turner, ella lo dice en su autobiografía. Fueron, como dices, fueron muy amigas. Se dice, bueno, al menos así lo dice Cher, que quizás la última persona que no haya sido su familia directa en verla y platicar con ella fue Cher. O sea, Cher viajó a Suiza. Sí. Ella se nacionalizó Suiza. Tina Turner. Tina Turner, sí. Se renunció a la ciudadanía americana y se hizo ciudadana Suiza. Nada fácil, ¿eh? Te voy a decir, aunque sea Tina Turner, pues, en Suiza, para hacerte suizo, ciudadano suizo, tienes que vivir diez años en el país, por lo menos. Y no tener ni una sola queja, ni siquiera de un vecino, de que se queje de ti para poderte darla. Y que seas una persona de bien y que pagues tus impuestos. Claro. Y que vivas decentemente, ¿no? Durante diez años mínimo para poderte hacer suizo. Sí, y además ella cumplió eso perfectamente. Se casó con un hombre más joven que ella, que la quiso mucho. Y, bueno, está todo, tuvo todo. Hay un documental muy bueno en Netflix. Sí, sí, y, bueno, y evidentemente hay una película también, ¿no? Ah, sí, pero esa es biográfica. Qué bueno, esa película, sí. Una biopic que, bueno, tiene sus tintes de de realidad, novelescos y ficción, digo, para poder comentar la historia, ¿no? Sí, bueno, tiene que haber una trama. Este, pero, ¿cómo bien dices? Que se apreció la estelariza Angela Bassett, extraordinaria. Y Lauren Fritzman. Y lo hace muy bien. No, no. Sobre todo ella, ¿eh? Los dos. Sí, los dos. Pero sí, sobre todo ella. Más dramático el papel. Ambos estuvieron nominados al Oscar. Sí. Por mejor actuación por, este, bueno, tanto uno por Tina, o ella por Tina, Angela Bassett, y Lauren Fritzman por, este, Aitona. Y, y regresando a este tema que decías de, de, de su vida en Suiza, desde el noventa y tres. Sí. Se fue a vivir allá, y este, de hecho ella lo dijo, este, voy a buscar la nacionalidad suiza, porque ya no tengo la más mínima intención de regresar a los Estados Unidos. Ya no tengo ningún lazo, ningún afecto, ni nada que me acerque a Estados Unidos. Lo había Diego dicho aquí varias veces, en Europa se convirtió en una reina Tina Turner. La, o sea, ya sus últimas giras llegan en una zona más pequeña, Holanda, Dinamarca, todos esos lugares la idolatraban, más que acá, más que acá ya. Sí, aquí la. Entonces se sintió muy cómoda en Europa ella. La vorágine que vivió en los setentas y en los ochentas, sí le dio la, y aparte tenía la calma, tenía la estabilidad, tenía, vivía en un lugar precioso, o sea, se, se. Hay, hay otro documental. Fotos donde vive. El documental, porque este sí es documental narrado por ella en el Netflix, para que lo vean, se llama Tina o algo así. Y este, hay otro documental también de la inducción al Salón de la Fama del 2021, o 2020, te había platicado de 2021, y ahí la indujeron a ella como solista, porque ella había estado como grupo de rock y tiene doble inducción. Y entonces, este, creo que hasta triple, por, por también compositora la metieron, no estoy muy seguro, pero bueno, de esas dos sí estoy seguro. Entonces, este, este, ella no, no viene, ya está enferma. No, no, no podía. Y de allá de Suiza le graban un, un videoclip o un, no sé, un, un, una toma de video, donde ella platica, pues, gracias y me siento honrada que me, ya ven acá y todo. Se ve muy bien. Sí, y ahí fue, pues, se da cuenta uno que ya Tina Turner ya era más, pues yo lo hacía mucho, que no la veía, ya se ve deteriorada un poco por más maquillada. Sí, mucho. Pues, ahorita sí, hablamos un poquito de, de su salud y todas esas cuestiones, y este, bueno, este, este álbum, como, como ya dijiste, vendió casi 10 millones de, de, de copias. Sí, no, hombre. El Private Dancer, ¿no? Sí. Este, tuvo muchos reconocimientos. Sí, en los Estados Unidos, o sea, todo el mundo vendió más de casi 20. Los Grammys, pues, las, las categorías importantes se los lleva a ellos, el disco del año, la canción del año, la mejor interpretación. En julio de 2020, esta canción, What's Love Got To Do With It, volvió a ingresar a las listas con el DJ, este, DJ Caigo, se llama. Ah, sí. Y con Tina Turner, hacen un remix. De hecho, esa fue la última participación en la música de Tina Turner con Caigo, una colaboración. Una colaboración. La última participación. De esta canción, ok. Justamente. Este, bueno, está dentro de esta lista de los mejores canciones. También gana el video, ganan premios, el video de esta canción gana, gana en el TV, en el TV Music Award. De esto, de las mejores 500 canciones. Ganó el mejor video. En el, este, en la primera edición, ¿no? De las primeras ediciones, estaba en el 309 y en la reedición o en la, este, en la nueva colocación que hace esta lista en el 2021, sube hasta el 134, digo, de estar en el 309 y que el tiempo todavía, lo más difícil lo hemos platicado. Lo más fácil es que salgan por las nuevas, que se mantengan, habla muy bien. Pero que ella haya subido casi 150 lugares, más de 150 lugares, dice que el tiempo la está poniendo donde debería de estar, ¿no? Entonces, fue, fue un, este, algo bien interesante. El video que se volvió muy popular, o sea, en los 84, 85 MTV era, era lo más importante, este, para poder difundir todo a este tipo de música. Sí, ya fue cuando se hizo famosa su, 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 su aspecto, ¿no? Su pelo, ¿te acuerdas? Su caracterización con su melena. Muy elizado. A leonada, ¿no? Muy. Y sus vestidos, vestimentas negras con sus chamarras de mezclilla. De las ceñidas al cuerpo y todo eso. Y este, en este video. Siempre tuvo un cuerpo bastante bien hecho, bien propósito. Sí, a pesar de su edad. La característica de ella, y de hecho ya en este video empieza a mostrarse mucho, eran, bueno, y siempre, de hecho desde los 70's por su forma de vestir, destacaban mucho sus piernas, ¿no? Que eran muy, muy fuertes, este, y esa era como una de la, de la, del sello de Tina Turner. Y en este video, de What's Love Got To Do With It, se filmaba en Nueva York, simplemente es un recorrido ella, ¿no? Por las, por algunas de las calles, con algunos bailarines. Sale una bailarina ahí, novata, que está empezando, que se llamaba, se llama todavía Pamela Springsteen, que es hermana de Bruce Springsteen, ¿no? Y ella se ha dedicado más bien a la coreografía, al baile y sus primeros inicios lo hace ahí. Entonces ella sale ahí como extra bailarina, ¿no? Entonces, este, déjame ver si tenemos algún comentario de nuestros amigos que están aquí. Gerardo Esquivel, Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches, este, saludos. Luis Vicente Villalpando, eh, la canción que no quería grabar se convirtió en el mayor éxito de su carrera. Este, bueno, ella sí la quiso grabar, varios no la quisieron grabar. Escuché la versión con Buck Fist, y la verdad no le llega la versión de Tina Turner, no, 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 no llega, definitivamente, ¿no? Este, Tina Turner se convirtió en la cantante más veterana, es lo que, lo que le decíamos, ¿no? Hasta que Sherg llegó con Believe en el, en el noventa enero. La más veterana llegara al número, al número uno. Este, Martín Hernández dice que dio conciertos en México. Tina Turner vino a México, sí vino una vez. Ay, ay, ay. Pero no lo recuerdo. No, si vino yo no fui. Eso, al menos ahorita te lo puedo asegurar. Pero ahorita voy a tratar de investigar eso, Martín. Este, Carlos. ¿Pregunta él o afirma? ¿Pregunta no? Ah, no, 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 entonces no vino, yo, yo, yo no creo que haya venido, me hubiera, me hubiera de recordar. Estoy teniendo ahorita una visión en el auditorio, lo estoy visualizando el póster, pero bueno, ahorita deja, voy a checar esto. Natalia Navarro, buenas noches, también conectada. Malusa. Este, Carlos Laramurillo desde, desde Quito, Ecuador, ya van varias veces, Carlos, se conecta con nosotros. Carlos Jaramillo. No, Lara Murillo. Ah, Lara Murillo. Carlos Laramurillo desde Quito. Lara Murillo. Este, y comenta lo mismo que Luis Vicente, ¿no? God's Love What To Do no fue aceptado al principio por Tina, ya que no era su estilo, ya que no era rock, tardó ya misma en convencerse de su éxito. En ese año filmó Mad Max, más allá, más allá de la cúpula del trueno, era el nombre, la extensión. Sí. De la, este, que se estrenó en 1985. Ok, bueno, son los comentarios que tenemos de la gente. Bueno, ya dijimos que ganó dos Grammys. Sí, tres. Ganó dos Grammys la canción. La canción, bueno, y el disco. El disco sí también ganó, pero ganó la canción del año y la grabación del año y la mejor interpretación vocal femenina. Sí, y el disco se llevó también al mejor, el disco del año, en los Grammys del 85. Vámonos con la segunda. Vámonos con la segunda. La segunda, la, preséntala, Gerardo. Sí, bueno, la segunda, según la encuesta, según la gente, según la posición de sus votos, se decidió que, nada más por orden de colocación, fuera el turno de The Best. Vamos con Tina Turner y The Best. La segunda, la, preséntala, Gerardo. La segunda, la, preséntala, Gerardo. ¡Suscríbete al canal! 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 y Susi Cuatro. Exacto, Chris Norman y Susi Cuatro, sí. Entonces, este, bueno, este tema, que fue también muy popular, se volvió a regrabar, si lo queremos llamar así, en el 92, cuando Tina Turner lo graba con un cantante australiano llamado Jimmy Barnes, pues era prácticamente local, ¿no? Es una prácticamente de esa región australiana, lo que querían era promover la temporada de un torneo de rugby. Y ahí le hicieron Simply, le agregaron la Simply. De hecho, la letra lo dice, ¿no? Sí, pero ahí en el título le pusieron el Simply, the best. Sí, y de hecho el dueto que es combinado. Varias, varias ediciones posteriores le agregaban el Simply, o sea, incluso hasta entre paréntesis, ¿no? Como un agregado del título. La canción se llama The Best. The Best. Pero era tan reconocido como Simply, the best, que tuvieron que hacer ese ajuste incluso en el título. Y este fue una especie de también de reconocimiento a Tina Turner, ¿no? Como que siempre se le hacía esta extensión, Tina Turner y se acompañaba con la frase Simply, the best. De hecho, en su fallecimiento que fue recientemente, muchos de los músicos Y así se llama también un recopilatorio de ella en Australia, Simply, the best. Sí, sí. Y este, no, pues definitivamente se da, ¿no? Y ya yo doy el título. Pero muchos de los músicos y muchas de las personalidades que recordaron en sus redes sociales a Tina Turner acompañaban Tina, Simply, the best, ¿no? Como para cerrar todo lo que había hecho ella, ¿no? Este, ah. ¿Tenemos saludos o qué? Sí, déjame ver un poco. Si no, este, ah, estábamos hablando de que si había venido a México o no había venido a México. No vino, no vino Tina Turner este, a México en toda su trayectoria, ¿no? Pero sí se presentó en un programa de televisión en los ochentas, sacando ahorita cuentas Jesús y yo debe de haber sido en el ochenta y cinco porque ahorita también Luis Vicente Villalpando nos ayudó que esa ocasión cantó el tema Better Be Good To Me y esa viene en el Private Dancer entonces debe de ser en el ochenta y cinco vino el programa que se llamaba Siempre en Domingo con Raúl Velasco hacer una promoción, ¿no? Entonces, este, fue la única ocasión Seguramente fue, la mandó la disquera Sí, ¿no? Las disqueras buscaban los programas populares para meterse a mercados Y ofrecían cantantes famosos Yo me acuerdo que una vez vino George Benson ¿A Siempre en Domingo? Y la gente, a Siempre en Domingo a una programa especial en Tijuana Ok Y, y, este, la gente, pues no sabía ni quién era George Benson Hay que hacer una búsqueda de tantas personas Sí Que de repente aparecieron en ese programa tan extraño No sé cómo llamarlo Pero, este, pero sí de repente hubo figuras importantes que se presentaron ahí, ¿eh? Este, era el espacio Estaría bueno investigarlo Sí, hacer una investigación Voy a dar una vuelta a hacer eso Bueno, y le recordamos Si usted quiere, este, charlar con nosotros Platicar, hacer un comentario Las plataformas están abiertas Nos puede encontrar en Código Libre Nos puede encontrar en Mi Handysongs Nos puede encontrar también en, este Inédito Radio FM Para que usted, este, comparta con nosotros Platique alguna experiencia, idea que tenga Sobre Tina Turner Jesús, vámonos con el tema que sigue Nos saluda Pascual Espinosa Ah, Pascual Nos está viendo Gracias, gracias Un abrazo, Pascual Este, tema tal es Jesús Porque vamos muy atrasados Vamos atrasados Bueno, el tema tres Es el cover De una canción que compuso John Fogarty Ya sabrán más o menos cuál Porque fue la, este La más famosa un tiempo Mucho tiempo de Tina Turner Sí Que la, la hizo Visual pues Porque el chiste era bailar, ¿no? Ella bailaba Me gusta, me gusta ese Ese objetivo, sí, sí, sí Y ese era un éxito visual Había que verla Y tenía su videoclip Que lo pasaban en la televisión Seguido Relativamente frecuente Y que ahora se convirtió En un clásico Más con la muerte de ella Pues se, se volvió a revivir Durante, en muchas En prácticamente Todos sus conciertos La tenía que tocar Y cantar, ¿no? Ahora Cuando yo tuve la, la fortuna De verla Yo creo que Pascual Se ha de acordar Ahí en, en Phoenix O no sé si fue Pascual Sí, sí Pues yo creo que con nosotros Y vi Pues traían un equipo De, de bailarinas Extraordinarias, ¿no? Y pues Muy, muy, muy Muy llamativo Visualmente Sí El show, pues, ¿no? Muy guapas Y extraordinarias Simplemente Sincronizadas Y todo, ¿no? Entonces Estaba ya hablando De la canción Proud Mary Vamos a escucharla Y luego hablamos Un poco de ella, ¿no? Esta es Proud Mary Con Tina Turner You know But then we're gonna do Sincronizadas 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 Oh, I left a good job Oh, I left a good job In the city Working for the man Every night and day And I never lost One minute of sleep And worrying About the way Things might have been Big wind Keep on turning Turning Brown Trail R Quickly Yeah Roll Rolling on the river Rolling Rolling Yeah Rolling on the river River ¡Suscríbete! 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 Véanlo en YouTube, vean esta canción y vean la energía que presentaba Tina Turner y te lo transmite también. En el concierto de ella, todos nos estábamos parados bailando. Se escuchan las armonías del coro. Si nos está oyendo Javier, él venía de Michigan, voló de Michigan a Phoenix y ahí nos encontramos con su hermano Piri y con él. Nosotros viajamos de acá de México y ahí nos encontramos para ir al concierto. Él se ha de acordar muy bien porque nos la pensamos muy bien, estuvimos conviviendo dos días. Vimos a América, fíjate, un día y al otro día Tina Turner. Bueno, valió la pena. El coro de Iquets, o sea las Iquets. Hombre y mujer. Que bueno, pues era precisamente lo que hacían las armonías a todo este poder vocal que tenía Tina Turner. Originalmente Ike no quería grabar el tema, no se le hacía como muy interesante hasta que encontró un cover de Checkmate, era un grupo que, y se dio cuenta que él podía hacer un aporte diferente y creo que eso fue muy valioso. Él se dio cuenta que si alguien más que no tan conocidos eran, le dio una versión más o menos que a él le pareció, dijo que también podía hacer algo, ¿no? Y se interesó por la canción. Sí, es que si tú las comparas de origen natural, el sonido de Credence al sonido que tenía Iquantina, no había similitudes, eran, sí era rock, pero eran muy diferentes. Entonces encontró el modo, ¿no? Encontró el camino de poder hacer algo muy interesante y colocó el tema al lugar número cuatro, llegó hasta el cuatro. Sí, el original llegó al dos, con ellos llega el cuatro, pero durante mucho tiempo, durante mucho tiempo fue un tema que simbolizó a Tina Turner en todos sus conciertos. Y le dio un Grammy, le dio un Grammy al dúo, a la mejor interpretación vocal de Ritman Cruz en un grupo, en 1972. Y bueno, pues era parte, este... En un programa de televisión la estrenaron, en un programa que se llamaba Playboy After Dark, un programa de televisión, una serie, y pues bueno, se suponía que era para adultos, pero se llamaba Playboy After Dark. En unos nocturnos, y este, y aparecieron muchas versiones en, en, bueno, como decía, en los conciertos era parte del setlist importante. También con Ed Sullivan, yo lo presentaron con Ed Sullivan, en la película It's Your Thing, en 1970, y en Soul Train, en los conciertos aquel que hacían, en Soul Train, en abril del 72. Y pues, ha sido un elemento básico de todos los shows, pues, en vivo, de Tina Turner, esta canción, ¿no? Sí. Todo el mundo la está esperando, y casi siempre la canta al final. Y aparece grabada en varios de sus discos en vivo. En vivo, sí, en el Carnegie Hall y en el Live in Paris. Y sí, y todavía el último, bueno, uno que hizo más reciente, en el 88, en este, Live in Europe, este, también aparece, era, era básica, ¿no? Sí, claro. Estaba, estaba en el setlist, sin duda, ¿no? Este, tiene también una reversión, cuando se hace la, la película biográfica de What's Love, What to Do With It, en el 93, también hay una versión especial, este, especial ahí, ¿no? Y también, un dato curioso, las dos versiones, tanto la de Creedence como la de Tina Turner, o I, Cantina Turner, fueron ingresadas al, al salón de la fama del Grammy, ¿no? El Grammy Hall of Fame. Sí. En este, en el 98, la primera con los Creedence, y en el 2003 con, con I, Cantina. Y en el 71 también obtuvieron un premio especial, fíjate, en Francia hay una premiación que se dedica a reconocer lo mejor del jazz, de Academia de Jazz. Sí. Y cada año hacen premiaciones con, este, pues evidentemente con los importantes músicos del, del momento, y ellos lo ganaron en el 71. Tipo Montreux, pues, como el Montreux Festival Jazz de Montreux en Suiza. Sí, y este, bueno, es básicamente como un premio, una condecoración, un reconocimiento, y lo ganaron, ese premio se llama Otis Reading. Ok. Le ponen así por, este, la aportación al mejor álbum de Rhythm and Blues, y con este, con este, este, con este disco, Working Together, se, se lleva en ese premio, ¿no? ¿Te acuerdas de un, no, te acuerdas tú, de una, un dueto que hizo, de esta, con esta canción, que se vistieron igualitas, Beyoncé y ella? Ah, sí. Ah, sí. Ay, qué espectacular. En unos Grammy, ¿no? Sí, fue una premia de Grammy, o algo, en una, qué espectacular estuvo, y qué cuerpazo de las dos, ¿verdad? Venía, vestían idénticas, no más billosa, más grandota y más joven, por supuesto. Sí, claro, claro. No sé si esta fue de las últimas presentaciones en televisión, yo creo que sí, este, Tina Turner se retira, después de su gira de los 50 años, hace una gira, dice, me voy a retirar, y creo que lo hace bien, porque todavía se retira en las condiciones que pudiera. Ella ya tenía algunas afectaciones físicas desde tiempo atrás, un problema que tenía era hipertensión, y le afectó los riñones, este, considerablemente, ¿no? Al final ya eran cuestiones de diálisis, ya eran complicaciones. En el enlace que hacen en la inducción al Salón de la Fama, se le ve el aspecto de los pacientes renales, pues, ya medio cenizas la piel. La piel, sí, así como un color raro, ya no le brillan los ojos, aunque estaba bien maquillada y todo. Claro, claro, sí, de verdad, pero este, sí, ya se retira, yo creo que en un momento que todavía podía decir dignamente, porque luego, bueno, ya sabemos, hay algunos músicos que quieren estirar hasta el final, hasta el final de su carrera, y a veces no ayuda. Entonces, ella se fue en plenitud de sus últimas apariciones, su última aportación que hizo en el 2020 con Caigo, y aparte, este tema que tú dijiste, la colaboración con Caigo, el DJ, en el 2020, en ese momento se convierte en la cantante, ahora sí es la cantante, que colocó un tema en el top 40 durante siete décadas consecutivas. Otro récord. 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Siete décadas. Él lo hizo en seis. En seis nada más. Él hizo en seis. En los del 20 no le entró. No, sí, porque en el 20, no, en el 20 entró todavía con el de Dua Lipa, pero en los 60 no. Sus primeros participaciones fueron en el 70. ¿No entró Yurzón? ¿Yurzón es del 69? Pero ya debe estar en las listas de los 70, 70. Alcanzó a... Por ahí, por ese. Y este, sí, esas sí están listas, Yurzón. Yurzón, sí. Entonces, tiene ese récord, tiene que estar en siete, ¿no? Cher también llegó a seis, ¿no? Seis décadas, que en seis décadas diferentes han tenido números importantes de la lista, ¿no? Entonces, Gaby Vázquez, Gaby, qué bueno que estás. Ya hace tiempo que no hacías un comentario, Gorgi, ya sabes, esto es tu espacio. Gaby ha estado con nosotros en algún programa. Gracias por estar aquí. Ya no le gustó. ¿No? Ya no volvió. No le gustó venir. Este, ¿qué más tenemos? Vamos con el otro tema, ¿no? Rápido. Sí, presentado. Bueno, igual, la selección de la gente hace que en el número cuatro de la... del playlist y de los comentarios que tenemos de los temas de Tina Turner, le corresponde a... también del álbum Foreign Affairs, del 89, viene aquí, y el tema se llama I Don't Want to Lose You. ¡Gracias! 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 Bueno, esta fue Tina Turner con I Don't Want to Lose You, no te quiero perder, no quiero perderte, es una canción estadounidenses, digo, es una canción de Tina Turner, escrita por Albert Hammond y Graham Lyle y producida con Roger Davis, el australiano, el productor australiano que le debe mucho a Tina Turner, a este hombre, para el séptimo álbum de estudio en solitario que es, ya habíamos dicho, el Foreign Affair de 1989 y fue lanzado como segundo sencillo del álbum en el Reino Unido el 6 de noviembre del 89 y como tercer sencillo en el resto de Europa y Australia a principios de los 90, se convirtió un éxito entre los primeros 10 en Bélgica, el Reino Unido, donde alcanzó su punto máximo en el número 8 de la lista de singles en el Reino Unido, para convertirse en su quinto sencillo de Tina Turner de entre los 10 primeros del Reino Unido. Este, compuesta como dijiste, por, entre, Graham Lyle compuso también el de What's Love Got To Do With It, y aquí colabora Albert Hammond, Albert Hammond que es, que en México era, pues era un conocido, ¿no? porque tuvo varias participaciones, hizo algunos temas y algunos discos en español, pero bueno, era un compositor reconocido desde los 60's en los Estados Unidos, ¿no? Y en Gran Vitaña también. Sí, en Gran Vitaña. Ya estaban los colis allá. Sí, de hecho, sí. Él es inglés, ¿no? Él es inglés de Gibraltar, creo que por una por ahí. Gibraltar es una protectorado inglés, ¿no? De un modo de otro. Entonces, bueno, él en su carrera solista, este, tuvo éxitos como I'm a Train, ¿no? Eso que sonaba y el que platicamos ahorita, y Never Raines in Southern California, que sonó más de los 60's, 70's. Pero luego fue compositor de grandes éxitos, ¿no? Es el tema de Starship, que también los colocó en buenos números, este, Nothing Gonna Stop Us Now, es compuesta por él, The Air That I Breed, de Los Hollies, que después tuvo ahí una, este, una disputa legal con el tema de, este, de Radiohead, con la de Crip, por la similitud, y a fin de cuentas, Albert Hammond está dentro de los créditos también del tema de Crip, de Radiohead, por la similitud. Ganó la disputa. Sí, y este, ¿qué otra cosa compuso, este, para todas aquellas mujeres que amé? ¿Te acuerdas de ese tema que hizo? Sí. Julio Iglesias con Willie Nelson. Sí, sí, sí. Ese crossover que, que hizo para el mercado americano. Y luego la de, eres toda una mujer. Era la que, la que venía. Esa cantaba con Raúl Valle, creo. Raúl Valle, venezolano, era Raúl Valle. Era venezolano, pero ya afincado en México, de hecho, fue esposo de Angelica María. De Angelica María, entonces, este, era, era tema de, de Albert Hammond, y Albert Hammond es papá del guitarrista de Los Strokes, de esta banda neoyorquina de, este, de Indy. Post punk. Sí, no, de, de Indy, Rock Indy, de, este, bueno, muy, 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 muy años 2000, el guitarrista Albert Hammond Jr., bueno, su hijo, este, se casó con una argentina, entonces, eh, tuvo siempre una cercanía y una relación con la. Con el mundo latino. Con el mundo latino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahorita hablamos de más del, del, este, del escritor, que, bueno, creo que vale la pena también, de repente, hacer todos esos recorridos, y regresamos a lo mismo, ¿no? Estamos en una etapa, bueno, nosotros latino, estuvo en una etapa, donde la industria la protegía, creo que mucho, le daba como ya temas, este, listos para hacer éxitos, y eso, pues, definitivamente lo, lo aprovechó, ¿no? Lo que se hace es en un principio, se apoyó muchísimo Nike Turner para toda su carrera, y le, y, 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 le, le aprendió mucho, definitivamente, ¿no? Mucho, mucho de escena, mucho de industria. Ella siempre lo dijo, ¿no? Mucho. Entonces, pues, le dio, le enseñó a vocalizar a. Sí, ¿no? A técnicas, pues, para mejorar su, 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 su voz, ¿no? Sí, después, tuvo una colaboración y participación con Phil Spector. Sí. Phil Spector también estuvo, este, colaborando y produciéndole cosas, y con todo el concepto de World of Sound. Dentro de su sapiencia de Phil Spector, pues, ella también fue un gran productor. Claro, sí, no, a fin de cuentas, sí. Aunque también era demonio, ¿verdad? No, digo, esas cosas, sí, igual fue así, pero de todo el mundo le dieron un conocimiento importante, y después ya, se fue rodeando porque hizo covers con mucha gente famosa y conocida, ¿no? Con Mick Jagger hizo, este, con David Bowie hizo covers, digo, perdón, duos, con Brian Adams hizo también, con Cher hizo también trabajos, ¿no? Sí. Grabaciones. Y con una que vamos a escuchar ahorita. De hecho, también hay una, por ahí una colaboración, no, creo que no hay un registro, este, sonoro del hecho, pero en un concierto en el Madison Square Garden de Janis Jopin, ya de las últimas apariciones, Janis invita a Tina Turner al escenario y cantan algunas canciones. Creo que no hay, hay registros fotográficos, pero creo que hay registros sonoros, no grabados. De ese momento, que puede ser, este, tremendo, ¿no? Lo encuentras en La Lagunilla a lo mejor, por ahí, sí, te encuentras cada joya y de... Sí, pero este, pero es un momento, entonces ella estuvo y tuvo muchas colaboraciones con otros artistas y con otros músicos, ¿no? Y, y de una vez presentamos la que sigue, porque ya falta la última, hablando de duetos, pues este, es un dueto, en realidad es una canción de Eros Ramazotti, Sí, que le cambió, le pusieron letra en inglés, cuando decidió, primero fue un gran éxito de Eros Ramazotti, hay que decirlo, ¿no? Estamos hablando de las cosas de la vida, que así se llama la canción, y en sus éxitos personales, está en los, en los compilatorios también de Eros Ramazotti, etcétera, etcétera. Recibió muchísimos reconocimientos en, en toda Europa y en, en el habla hispana, porque también la grabó en español. Y después hace el dueto con Tina Turner y le hace un arreglo para que tuviera su segmento en inglés, es el que se llama Can't Stop Think of You, No Puedo Parar de Pensar en Ti, y ese es lo que canta Tina Turner en dueto con Eros Ramazotti. Es una canción bastante interesante, bueno, a mí me encanta Eros Ramazotti, no sé si te gusta a ti, Gerardo, el estilo, pues, de Eros Ramazotti, muy, muy, muy italiano, pues, muy, muy, un purista de calidad y con una producción es muy, muy, muy interesante. Yo tengo los conciertos de él en vivo, pues, así en Roma, con el estadio olímpico repleto y le meten mucho dinero a la producción y todo, ¿no? Muy profesional y, pues, también pegó muchísimo acá en México, ¿no? Estoy... Sí, pegó mucho en México. Ahorita te doy mi, mi, mi punto de vista y comentario de esta situación. Antes quisiera leer el comentario de Carlos Lara Murillo, que dice, Tina tuvo grandes amigos en el mundo del rock, como Elton John, David Bowie, Rod Stewart, John Fogarty, Mel Gibson, bueno, incluso ya en el, en la cuestión de la actuación. Por la de Matt Vax. A quien le aconsejaba, sí, que no se dejara vencer por sus adicciones, o sea, ya tenía alguna, pues, ya, era una, este, una voz consejera, ¿no? Este, y dice también, con Mick Jagger, esto habla como de una especie de anécdota, a quien se dice que le enseñó a bailar a Mick Jagger, ¿no? Sí, sí, le enseñó algunos pasos, pues, que luego le fueron muy famosos a Mick Jagger, porque siempre los hacía. De hecho, hay que Tina Turner, en la mediaos de los sesentas, fueron los abridores de una gira de los Rolling Stones en, en Inglaterra, entonces, seguramente aquí ya fueron los primeros contactos. Y Jaime Durán nos hace también ese comentario, ¿no? Sí, sí. Un comentario pasado dice que, que enseñó a, algunos pasos a bailar a Mick Jagger, ¿y sí es cierto? Sí, que dice, que hay una frase al respecto que le dijo Tina Turner a Mick Jagger, quieres cantar como negro, pero no dejas de bailar como blanco, entonces, te vas a tener que sacudir. Te vas a tener que hacer esto. De hecho, en el 85, en el concierto de Live Bait, Tina Turner aparece con Mick Jagger cantando Rolling Stones Rock'n'Roll, ¿no? Así es. Y este, y también memorable ese momento, y ese momento curioso cuando Mick Jagger, aparentemente, sin la intención, con un movimiento le quita la falda. Bueno, evidentemente era parte de la coreografía, ¿no? Pero este, pero sí, es de esas participaciones interesantes. Bueno, también hay que, no sé si ya lo mencionamos, pero hay que decir que Tina Turner le abría conciertos a los Rolling Stones, allá en Europa, ¿no? Sí. Este, cuando estaba promoviendo también su Private Time Search. Ahora, este, ya nada más para terminar en respecto a mi comentario específicamente, este, de, de, de tanto que la industria la estaba arropando, creo yo, como ya vimos, es con productores, con trabajos, creo que esto es parte de la disquera. No creo que sea parte tanto de Tina, si se sale un poquito de su línea natural por tratar de entrar a un mercado, ¿no? Esos crossovers, y los, cuando un italiano viene a cantar en español, lo que intenta es hacer un crossover y extender su mercado. O sea, no hay, este, no hay otra, no hay otra cosa, ¿no? Se viene haciendo desde todas, desde Domènech como Duño en los cincuenta. Así es, y como quizás también el cantante portugués, este, Alberto, perdón, este, Roberto Carlos, que también habla, canta en español. Rafael, no había problemas porque era el mismo idioma, pero, este, Gigliela Chincueta y Rita Pavone, te menciono. O sea, que hacen esas aperturas, este, para poder llegar a otro, a otro público. Muchísimas, italianos sobre todo. Eros Ramazote se convierte muy popular en el mercado latino y en latino canta en español, y vuelvo, esto es parte de, de una estrategia de mercado técnica para incorporar a Tina Turner en este mercado, porque hay una, un tema en italiano e inglés, y hay un tema en español e inglés. Inglés, inglés. Entonces, Tina Turner hace las, las letras en inglés, ¿no? Para poder armar el tema. Sí, para cantar en inglés. Ajá. Adaptar la canción. A mí me gusta más la de italiano e inglés, pero no sé cuál vayan a tocar aquí, cuál... Yo tampoco sé. Bueno, va a ser sorpresa. Para todos, ¿no? Y bueno, con esta canción vamos a terminar este programa, este especial que hicimos de Tina Turner, programa 152. Agradecerles a toda su presencia, a Felipe Gutiérrez en la producción, a Jaime Juan Romero en el audio, y recordarles que este programa se repite, lo puede volver a escuchar este sábado a las 11 de la mañana en www.codigolibre.com y posteriormente en todas las plataformas. Fase 3, inédito. También en las, en las páginas que nos arropan, este fase 3, la página de Inédito FM, y las demás plataformas que van a estar Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, iHear Radio, nos puede escuchar y nos puede volver a este, a sintonizar, no sé sintonía, pero bueno, conectar con nosotros. Conectarse con nosotros, sí. ¿No? Entonces, pues gracias por su participación, Jesús. Un abrazo a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy. Vamos con Cosas de la Vida. Cosas de la Vida. Can't Stop Think of You. Tina Turner y Eros Ramazotti. O Eros Ramazotti y Tina Turner. Cosas de la Vida. Cosas de la Vida. Son humanas situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar un aradón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Cosas de la Vida. Cosas de la Vida. Cosas de la Vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!